¡Caramba! ¡Esta bestia se unirá a nuestra conquista! ¡Por mi estirpe! ¡Por mi estirpe! ¡Luchemos, caballeros! ¡Por mi estirpe! El pueblo ha decidido y ha elegido a Burjua en lugar de a ti. A mí no me importa el pueblo. Darken Curve fue derrotado, pero no Dark Blade. ¡En guardia! ¿Cloé? Ya estoy. ¿Y ahora qué busco? Lo que sea, pero que sea comprometedor. Espera. ¡Tengo uno como este! ¿Qué tal? Una madeja de lana. ¿Un destornillador? ¡Desde lo hago que no! ¡Inútil! Una foto en la que salga feísima o algo de ropa hortera. ¡Rebusco un poco! ¡Ah! ¿Y qué tal... su diario? Sí. ¿Ves cómo puedes conseguirlos si visualizas a través de mí? ¡Sabrina! ¡Sabrina! ¡No! ¡El pelo no! Hora de transformarse. ¡Piki! ¡Juntos! ¡Fuera! ¡No! ¡Para! ¡Escóndete! Me han comentado que te has metido en una situación peliaguda. ¡Menos bromas y más acción! ¡Eh! Creo que esto no pinta bien. ¿Por qué se escapa? Pues no lo sé, pero sabe exponer bien sus razones. ¡Qué ganas tengo de que tú y yo estemos siempre juntos! ¡Sirvientes! ¡El candado del amor! ¡Así sellaremos nuestra unión para siempre! ¡A sus órdenes, princesa! ¿Qué? ¡Mi candado! ¡No tan rápido, mi molesta, Alteza! Usa a Catluar para conseguir su prodigio. ¡Sirvientes! ¡Atacad! ¡Necesito sus pendientes! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Aparta, Catluar! ¡Soy yo, Ladybug! ¡Dame tu prodigio! ¿Quién necesita un candado para sellar el amor cuando puedo hechizarlos a todos y convertir París en mi reino? ¿Hago algo? Todo esto me estallará en la cara. Mirad lo que pasa cuando se juega con sustancias inflamables en el laboratorio. ¡Sí! ¡No me has dado! ¡Fallaste! ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Dame tu prodigio! ¡Cataclism! ¡Suscríbete al canal!